Con una gran participación se realizó la segunda carrera del circuito latidos sanos latidos fuertes, en esta ocasión por la causa corriendo contra la obesidad, donde muchos corredores se dieron cita para disfrutar de la competencia. Ni el horario de verano mermó la participación de estos atletas y en punto de las 8 de la mañana se dio el arranque de la carrera de las categorías de 2.5, 5, 10 y 15 kilómetros tanto en carrera como por primera vez en la disciplina de caminar. Sí, la verdad muy contenta, creo que ha sido una fiesta, ustedes lo vieron en el recorrido, muchísima gente, es padrísimo ver que todo el Boulevard San Marcos estaba lleno de participantes y que de todo, niños, señoras, familias completas, corredores, marchistas, de todo, padrísimo, la verdad. También las familias se unieron a la carrera para convivir sanamente e inculcar la cultura deportiva en los menores y como se ha hecho una costumbre, carrera tras carrera, el número de participantes sigue aumentando. Que vengan las familias completas, que impulsemos a los niños, a los jóvenes a hacer deporte, que además es muy bonito convivir en estos eventos en familia y eso es lo que estamos logrando poco a poco, sembrando, ojalá al paso del tiempo podamos tener un evento de miles de participantes como en otras partes del país. Cada una de las carreras de latidos sanos, latidos fuertes, tiene un objetivo de concientizar a la población sobre los distintos problemas de salud y cómo evitarlos o tratarlos. En esta ocasión la causa era la obesidad. Desafortunadamente, bueno, las cifras de la obesidad van a la alza y eso es lo que no podemos permitir, hay que hacer deporte para que esa se revierta, no tengamos tantas complicaciones con estas cuestiones de la obesidad. A pesar de haber concluido la segunda de las cuatro carreras de este año, Erika Guzmán y su equipo ya preparan el circuito de latidos sanos, latidos fuertes del 2014. Nosotros estamos trabajando con muchos meses de anticipación, con mucho tiempo en este circuito, vale la pena decirlo que a pesar de que estamos en abril del 2013, ya estamos haciendo la planeación del circuito del 2014, entonces esto se tiene que planear con mucho tiempo de anticipación, se tiene que trabajar de muchas horas, de mucha gente que está detrás que a lo mejor no se ve, pero es así como salen las cosas bien, haciéndolas con tiempo y trabajando con esmero, pero sobre todo con mucha responsabilidad y con mucho entusiasmo. Jorge Lara, Ultradeportes, transmitimos tu pasión.